¿Qué miras? Ah, la chica de la trenza. Mira, yo también llevo una trenza, pero menos escandalosa. Te queda muy bien, Pilar. Gracias. ¡Cucha! ¿Sabes quién es? La abogada de Ángel. No sabía yo que los abogados estaban tan interesados en los trapos. La encuentro un poco putón. Reconozco que es mona. Lo mismo que te digo una cosa, te digo otra. Perdona, Pilar. Todo el tufo que esto no me gusta nada. Vale, que entran dentro, que entran dentro. ¡Te lo vuelnen! ¡Felogra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Recién llegada a Madrid vi un suicidio en este puente. Noté algo muy extraño. Me sentí vacía y fuera de mi cuerpo. Después he vuelto más veces. Tú y yo nos parecemos. A los dos nos obsesiona la muerte. A todo el mundo le obsesiona. Sí, pero no como a ti. ¿Qué hubiera ocurrido si no te sujetó la mano anoche? ¿Y qué hubiera ocurrido si no me hubiera defendido? No. 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 No.